Buenos días, en el Emportada de hoy analizamos cómo están cerrando el primer semestre los mercados. Las cuentas no son muy alegres, los brotes verdes no llegan y la confianza del empresariado se mantiene en niveles negativos. Todo esto cuando el mercado se prepara para un alza de tasas en Estados Unidos que fortalecerá el dólar. Y ayer Grecia no consiguió llegar a un acuerdo con sus acreedores internacionales, por lo que quedará para el fin de semana el último esfuerzo para evitar un default. Tras cinco meses de negociaciones, los líderes deberán encontrar una salida antes del lunes. Y en el marco de la Copa América analizamos cómo afectan los eventos deportivos a la productividad laboral. Según estudios, las personas que tienen facilidades para ver los partidos están más motivados y más comprometidos. Todas estas noticias las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web y por supuesto en nuestra aplicación para iPad.